La Cruz Invertida, Biblioteca de la Nación, Marcos Aguinis, Página 63. ¿Qué debía hacer? ¿Recomendarles paciencia? ¿Que se alimenten con hostias? Tengo que ingeniarme, claro, así lo exige mi obispo. Asegurarles que con hambre, lágrimas y mansedumbre, ganarán el cielo. Que el directorio de esa fábrica actuó en base a serios estudios y no tenía más alternativa que dejar cesante al 20% del personal. Las finanzas. Ellas no hacen milagros. Milagros hace la fe. Si se quejan de que no pueden pagar el alquiler, ni comprar medicamentos, ni conseguir leche para sus niños, entonces que organizen la ayuda mutua. Que hagan colectas en el barrio, porque un cristiano debe ayudar a otro cristiano, aunque en este barrio sean todos pobres. Las fábricas no pueden hacer milagros. Ellas se manejan con otros índices. Quisieron ir a la huelga. Yo los apoyé. Quisieron recurrir a la violencia. Yo los apoyé. Están desesperados e indignados. Monseñor Tardini me recriminó. Debería calmarlos, narcotizarlos. Para eso está la iglesia. Para estimular la mansedumbre. La paciencia de los oprimidos. Este fragmento de La Cruz Invertida es una demostración más de que la literatura de Marcos Aguinis es muy interesante. Marcos Aguinis está muy identificado con el ámbito televisivo. Está identificado con la opinión política de derecha neoliberal. Y creo que, bueno, al igual que otros escritores, famoso es el caso de Vargas Llosa, Marcos Aguinis, después de una profusa carrera literaria y muy interesante, bueno, como hizo un viraje, digamos, sobre todo cerca del año 2000, hizo un viraje y empezó a escribir otras cosas, ensayos muy derechosos, muy liberales, pero en los 70s y 80s escribió cosas muy poderosas, muy interesantes, como este texto donde La Cruz Invertida, donde, bueno, cuenta mucho del rol de la dictadura, de la iglesia en la dictadura. Y es un rol colaboracionista y, por lo tanto, Aguinis es crítico con ese rol, ¿no? El capítulo sigue diciendo... El Evangelio de San Marcos cuenta la historia de un loco al que nadie podía contener, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas fueron hechas pedazos y los grillos desmenuzados. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Era un ser marginado de la sociedad, que se autodestruía, cuya violencia exasperada no conseguía liberarlo. El pueblo lo dejaba hacer mientras no molestara a los demás. Pasó Jesús y decidió curarlo. Para curarlo, para liberarlo, como dice la Biblia, necesitó sacrificar dos mil cerdos. La manada cayó por un despeñadero en el mar y en el mar se ahogó. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Vinieron los chacareros y comprobaron el milagro. Al hombre, que durante tanto tiempo había estado atormentado por el demonio, lo encontraron sentado y vestido en su juicio cabal. Entonces, dice San Marcos, que tuvieron miedo. Jesús les había destruido una hacienda. Para curar un solo loco, arrojó al mar una fortuna demasiado importante. Y comenzaron a rogarle que se fuese. Las finanzas no están para hacer milagros. Ellas se manejan con otros índices. Los milagros tienen que ser muy baratos. O no son milagros.